Estamos dialogando con Mercedes Gagnetena aquí en Punto de Partida, una edición especial dedicada a Raúl Zufliti, pero también, decíamos recién, al trabajo que están realizando Mercedes con este colectivo, con este grupo de gente de distintas partes del país y de Latinoamérica, con la organización de distintos encuentros sociales, sobre prácticas sociales. ¿Están hablando de prácticas? ¿Están por organizar una actividad en los cebatales de misiones? Exacto. Del 19 al 26 de julio invitamos a todos los que deseen, jóvenes, adultos, y también más que adultos, a quien quiera, exactamente, en un campamento de trabajo productivo intergeneracional, que específicamente son siete días de cosecha de yerba, como bien lo dijiste vos en los yerbatales misioneros, y lo que nos mueve es básicamente, desde Fundación Épica que presido, Equipo de Producción y Construcción Alternativa, esta universidad de la práctica que llevamos adelante, que pensamos, como lo dice el nombre, que solo la práctica genera un nuevo hombre. Lo decía en relación a Sufinti, un hombre nuevo, que él se hizo desde la práctica, no desde la teoría. Y yo sigo con nuestros equipos, que son más o menos 100 personas en todo el país, esta idea, ¿no? Es decir, campamento de trabajo productivo. Siete días vamos solo a cosechar yerba, ocho horas por día. ¿Y por qué? Porque el yerbatal, el tarefero, nos muestra una cara del país muy importante. Primero porque es el más limítrofe hacia Patria Grande, o sea, hacia Brasil, hacia Paraguay, para pensarnos más allá de lo nacional. Parece clave en términos de geopolítica. Sí, es un límite muy difuso. Tal cual. Segundo, porque la geopolítica, en el sentido de una política generada desde el suelo, solamente tiene sentido, no colonizador, en la medida en que se arme desde una geocultura. Esto es, una cultura que nace en el suelo. La tierra guaraní no solamente se distingue porque es roja, sino porque en verdad ha sido una nación fundante, la nación guaraní. Entonces, nuestra forma de encontrar nuestra identidad en un momento tan cruel como el que estamos viviendo, de ejemplo, fondo buitre, es cómo entendernos desde las naciones ancestralmente generadoras de nuestra nación. Entonces, la idea es que ocho horas de yerba mate, de cosecha, nos permitan comer. Esto es, nosotros logramos el sustento diario con lo que trabajamos en el yerbatal. O sea, no hay un Papá Noel que nos da el dinero para hacer el campamento. Hay que trabajar para generar recursos. Claro, claro. Es decir, solamente producimos y con eso consumimos. Pero por otra parte, todas las tardes hacemos lo que le llamamos el fogón, ¿no? Donde haya fuego, ¿no? El fuego espiritual está dado por poner en común el trabajo en el yerbatal, la relación con el tarefero, y en tercer lugar, la relación con los ritos rituales de la tierra guaraní. O sea, estoy mezclando lo que es la geopolítica con la geocultura. Sí, sí, sí. Esta es un poco la idea. Entonces, me parece clave que realmente el país conozca esto, porque en un momento donde no siempre los jóvenes pueden descubrir otra nación, otra nación, otro pueblo, el pueblo, tierra adentro, esta es una posibilidad. Es una forma de adentrarse y conocer a los trabajadores. Exactamente. Que tienen sus manos gastadas de... Exactamente. Entonces, allí conoces lo político, lo social, lo gremial, pero desde un vínculo, y un vínculo generado por la producción. Y también están organizando, me decías recién, Mercedes, el cuarto congreso latinoamericano de prácticas estratégicas. Exacto. ¿Cuándo se va a dar? Lo hacemos 11, 12 y 13 de octubre en la misma tierra guaraní, pero con la diferencia de que lo anterior se hace en 2 de mayo, a 3 horas de posadas, interior y interior de misiones, tal cual, y en cambio lo otro se hace en posadas. 11, 12 y 13. El 12, el día de la raza, para algunos el día de la desgracia de América, para otros, marca un hito desde donde trabajar todo esto. Serán días muy peliagudos para posadas, porque justo hay una consulta popular, si represas nuevas sí, si represas no. Y allí estaremos, con los diferentes países latinoamericanos, sabiendo que esto es un anti-congreso. O sea, no hay ninguna conferencia, ningún panel, sino que solo circulan prácticas sociales como maestras. ¿Cuál es el balance que haces del último congreso que se dio aquí, en la ciudad de Santa Fe, el año pasado? Claro. Muy bueno, nos marcó realmente varias cosas. Uno, que en verdad, en tiempos de crisis político-social, como la que estamos viendo, ejemplo, 70 muertos de enero a junio a Santa Fe, nos indica que en verdad, más armas, más esto, más aquello, no es la salida, sino que debemos seguir pensándonos en lo que le marcamos como el eslogan del cuarto congreso, que es entramándonos hacia la tierra sin mal. Tierra sin mal, que es la utopía guaraní, que en verdad, yo creo que tiene mucho que ver con cómo pensamos nuevamente en una matriz productiva alternativa, que no significa solo decir el capitalismo no va más, sino cómo generamos esta sociedad del bien común. Entonces, en esta línea, te diría que lo que más nos dejó el congreso anterior es esta idea de entramarnos para ir generando en la tierra sin mal. Es importante recuperar la diversidad de formas productivas y no solo en lo productivo, Mercedes, sino también en lo cultural, la diversidad cultural que es lo que le da la riqueza a los pueblos también, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hoy hablábamos recién del capitalismo, si hay algo que lo caracterice es la concentración la centralidad, la negación de distintas diversidades productivas, culturales, históricas. En ese sentido, nosotros peleamos mucho por esta idea tuya. Entonces, lo que hacemos es, entre 10 y 15 mingas, en una tarde del anticongreso, que es concretamente hacer trabajo colectivo en diferentes lugares de la ciudad, a 20 kilómetros de posadas, lo máximo, que nos permita, en verdad, insisto, ser un anticongreso y no solamente decirlo. ¿Cómo hace la gente que quiere vincularse con esta práctica, con esta iniciativa? Simplemente www.epica.org y allí tienen la inscripción online. La información necesaria. Y la información, tanto para el campamento, de trabajo en los yerbatales, como para el cuarto congreso. www.epica.org suficientes. Mercedes, no sé si querés agregar alguna... No, simplemente épica es con Y. Está bien, para que lo puedan encontrar. Esa es la tontera para mí porque vivo en esto. Pero bueno, ojalá Santa Fe pueda descubrir esta savia grande que hay en este tipo de prácticas colectivas. Muchísimas gracias, Mercedes, por compartir este momento con nosotros, evocando la figura, sobre todo, de Raúl, con lo importante que ha sido en nuestra región, una celebridad muchas veces oculta, pero realmente importantísima la tarea que ha hecho Raúl Zufliti durante toda su vida, junto a muchísima gente. Así que muchísimas gracias, Mercedes, por compartir este momento con nosotros. Hasta aquí llegamos en este bloque, vamos a una breve pausa y ya retornamos. Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar y la que nos proveyó de nuestros alimentos. 1980, Fuegos del Litoral, el mejor menú de pescados en su escenario natural. Promoción, menú de pescados de martes a viernes al mediodía. El agua es parte de nuestra vida. Conservemosla. Hidroplast. www.hidroplast.net ¿Por qué es el cielo azul que todos vemos? Hubo着 mishuminada. SUE dualizador. Sure, chicos. V Easter, yo quiero que no me salga. No me salga. Díselo. No me salga. No me salga. No me salga.